Amigos de Youtube les saluda Sir John Sol y continuamos acá en Minas Melosas o Minas Almendradas Este nivel se llama la Torre de Don Machucón o en España se llama la Terrible Torre Cruncher Muy bien ahí me acompañan el honguito azul y amarillo A ver vamos a comer nuestros honguitos Muy bien acá vamos a hacer el nivel normal O sea que nos vamos a enfrentar y en el siguiente voy a mostrar como comer las 3 monedas estrellas de este nivel Así que no se preocupen Ahí vamos a empezar y juguemos tranquilamente y con mucho cuidado Vamos a ir, simplemente tenemos que llegar hacia arriba Hacia donde está nuestro enemigo de esta torre Ahí con cuidado de esas cositas que caen dando vueltas Y bueno a ver si vamos El honguito amarillo ya murió lastimosamente pero ahí me queda el honguito azul A ver si me ayuda Muy bien ahí había una moneda pero no se preocupen que en el siguiente gameplay van a ver Como obtener las 3 monedas estrella Aquí simplemente vamos a pasar al nivel normalmente Ya que este nivel tiene una salida secreta y en el siguiente video voy a mostrar la salida secreta Y como comer las 3 monedas estrella Muy bien a ver con cuidado Suban, 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 suban Ya está Ahí está el aro Ahí está el aro Y bien no hemos comido todas las monedas rojas Si no nos hubiese dado algo Muy bien a ver vamos con cuidado Ahí está Creo que ya nos falta poco A ver chanquemos ahí si nos Ah nos botó Un honguito y una flor de hielo Con cuidado Saltemos, saltemos Saltemos ahí que no nos llegue a nosotros esas cosas Que puntiagudas que nos pueden caer Ahí está que dan vuelta ¿no? Ya estamos cerca Cerca, cerca Saltamos Bien, ya estamos llegando acá donde está el enemigo de este nivel Vamos con A ver vamos a chancar ahí si hay algo Muy bien una flor de fuego Y el honguito azul ya va a ingresar a la puerta Para enfrentarnos acá al monstruo de este nivel Enemigo final O como le quieran llamar Ahí está ¿Cómo se llamaba acá? No me recuerdo Pero a ver vamos a pelear ahí La brujita le echa sus polvos mágicos Que lo hacen enfadar Y le dan alas Y empieza a volar Con cuidado Con cuidado Ahí está volando Me hace recordar a Super Mario Bros 3 ¿no? Cuidado No le podemos hacer llegar ni un golpe Vamos Está Algo difícil pero no se preocupen Ahora que le llegue No vamos a dejar que se escape Esperemos Ya muy bien El segundo golpe Y solo nos faltaría un golpe más O no nos perdimos Su traje No importa Ahí está Y lo logramos Matar a este mostito O enemigo Así Que ya está Y en el siguiente video Voy a mostrar la salida secreta De este nivel Ya sabes Si te gustó este video Dale me gusta Y no te olvides Suscribirte al canal Y al Facebook Para recibir los últimos gameplays Esto sería todo Y muchas Gracias Adiós